Música Hola chicos como estan aqui estamos en un nuevo video de fifa movil En el cual les voy a mostrar que ha salido un nuevo evento Antes que nada vamos a abrir unos sobres En los cuales pues esperemos que nos toque algo bueno Algo que podamos utilizar Ya mas o menos les explico Como va este rollo del evento Como ven podemos sacar jugadores muy interesantes Como es el caso de Isco Alarcón David Balava Runiger Anthony Martial Florenzi Goresca Raviot Entre otros Entonces vamos a abrir unos dos sobres Y mas a rato les explico detalladamente en que va esto Del nuevo evento Ahí esta Tenemos nuestro primer sobre Nos dan 4 huevos amarillos Experiencia de Pascua Y XP Vamos al siguiente sobre Esperemos que sea mejor Y que nos den por lo menos un jugador Venga abrimos el siguiente sobre Venga abrimos el siguiente sobre Nos dan Arcoiris Que estos sirven para todos los huevos Eso es importante Nos dan XP de Pascua Nos dan otro de Pascua Y nos dan normal Bueno Ahora si mas o menos les explico como va este evento Nada mas tengo que esperar a que se actualice Aquí esta el evento Se llama Pascua Y termina Aproximadamente En 10 días Cuando mucho Que tenemos que hacer en este evento Bueno Lo principal que tenemos que hacer en este evento Es jugar Tanto juegos de habilidad Como partidos de ataque enfrentado Para Que nos den Estos huevos Tanto color azul Rojo Amarillo Branco Y arcoiris Y ademas de potencializadores De habilidad Como los estaran viendo Ahora en pantalla Estos reaparecen cada 8 horas Y Es importante De que Dicho sea de paso Es parecido a un viejo evento Que nos trajeron Pues no hace mucho En realidad Es parecido al evento De año lunar En los sobres rojos Que aquí traje al canal Como ven Tenemos varios sobres Bueno O huevos Como quieran decir Tenemos varios huevos En los cuales En los cuales Pues podemos abrir Cualquiera de estos Dependiendo Cuanta cantidad De huevos Pues tengamos De diferentes colores Como ven A mi parte izquierda O a la parte izquierda Notaran que yo tengo Un huevo azul Un huevo rojo Un huevo blanco Y aproximadamente Tres de arcoiris Los de arcoiris Se pueden abrir Como ya había comentado Cualquiera Que es lo que pasa Que como El anterior evento Te pueden salir Tanto un jugador Y potencializadores De habilidad Yo lo que recomendaría En este caso Es que Conserves Todos los huevos Que puedas Si Conserva todos los huevos Que puedas Así Cuando salga Por ejemplo Un jugador O otra cosa Que sea mejor Que lo dudo Por esta clase De evento Tu ya puedas Abrir más Y como te dije En cuestión Al anterior evento Pues tengas Más posibilidades De abrir Estos sobres Y que te salgan Dichas recompensas Esto es lo que Yo recomendaría Al igual Que si abres Pues más de 32 recompensas Pues te dan El logotipo 500 mil monedas Que no va mal Y algo muy importante Que nos trajeron En FIFA 17 Por decir así En la anterior Versión del FIFA Mobile Del FIFA Mobile Perdón Es la cuestión De El boleto Dorado Que es por Un jugador De media 100 A los que jugaron La anterior Versión De este juego Se acordarán Que antes estaba Muriel Antes estaba Bobeyán Antes estaba Casillas Antes estaba Cristiano Ronaldo Antes estaba Lionel Messi De media 100 Nada más Que era complicado Sacarlos Y te costaba Mucho Aquí Puede ser Que sean Más factibles Pueden ser Que sean Más fáciles Por decir así Pero aún así Es cuestión De que si te quieres Salir O si Esport Te da la oportunidad De que te salgan Pues podrás Hacer uno De esos jugadores Que aún no se saben Quienes son Pero ya Por ser media 100 Deben ser Pues buenos Deben ser Que sirva Mucho Para el equipo Entonces Sin más Hasta aquí El video De hoy Espero Que les haya Gustado Y trataré De traer Más cosas Para este Evento Haré lo que Les comentaba Y nos vemos En un próximo Video Saludos Y hasta la próxima